Hola, buenos días para todos. Bueno, un nacimiento siempre es una circunstancia para alegrarse y cuando ocurre en situaciones particulares, como la que vamos a narrar dentro de algunos segundos, vale la pena detenerse en los detalles. Es lo que ocurrió ayer y que tuvo como protagonistas a dos efectivos del CAP 7, que en Villa Corina ayer asistieron a una mujer que estaba pariendo y justo afortunadamente aparecieron Florencia y Maximiliano que tuvieron la suerte, porque es siempre bienvenida a una vida, de participar de ese momento. ¿Cómo te va Florencia? Buen día. Hola, buen día. Contanos cómo llegaron. Bueno, llegamos en el móvil, la abuela de la bebé nacida, llamó el 9-11 y bueno, llegamos al móvil con mi compañero. La parte del alumbramiento ya se había dado. En esa situación, bueno, la mamá estaba nerviosa, pero bueno, la pudimos contener. Obviamente con las medidas correspondientes de sanidad y demás, logramos ayudarla para obviamente poner a su bebé, se llama Paz, la pusimos en su regazo de la mamá con unas toallas y demás y bueno, ahí procedimos conjuntamente ahí con la jefa a cortar lo que es el cordón umbilical y demás con un cordón de zapato, desinfectado previamente, lo atamos correspondientemente y bueno, después la mamá todavía no había desprendido la placenta. Se demoró un tiempo, unos 15-20 minutos, así que también colaboramos, la conteníamos, la hablamos y demás hasta que llegó la ambulancia. Y bueno, ahí la atendieron y demás, vimos que estaba bien la bebé y la mamá también. Así que bueno, eso fue más o menos breve. Bueno, Maximiliano, ¿te había tocado ya participar en alguna situación así? No, la verdad que fue una experiencia muy grata. Generalmente nos llegamos a otro tipo de situaciones, pero gracias a Dios pudimos resolver de la mejor manera posible, siempre con los elementos de bioseguridad colocados, desinfectando lo que sería el cordón y bueno, abrigando a la nena para que no pierda temperatura y realizando los pasos que corresponden. La señora ya tenía otros hijos, entonces ya conocía un poco la situación, lo que le iba pasando. Sí, es el quinto, si no me equivoco, el quinto bebé que tiene la señora. Es un poco más fácil con tener una mujer que ya sabe que se trata un padre. Sí, es como que ya tiene una experiencia, la señora ya es un poco más, no es una mamá primeriza, sino que ella ya tiene una experiencia en lo que es dar a luz. Bueno, me imagino que la adrenalina debe ser muy distinta a la de otros operativos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es una situación en la cual hay que tratar de estar lo más tranquilo posible para resolver de la mejor manera la situación. ¿Cuánto duró todo? Y 20 minutos. Sí. 20 minutos. Estuvo muy rápido, eterno, pero todo va. Sí, sí, sí. Sí, pero gracias a Dios se pudo resolver todavía. Bueno, Karina Guzmán es la jefa. ¿Usted también llegó? ¿Le avisaron y pudo arribar unos minutos después? Escuché la comisión, escuché que estaban llegando ellos al lugar, que era un parto domiciliario, y bueno, me llegué porque me corresponde a mí por jurisdicción llegarme, y bueno, en el momento en que llegué ahí, obviamente apoyar a los chicos y apoyar a la mamá, para ver que todo estuviera medianamente bien, hasta que llegara el servicio médico. Recién hablábamos fuera de cámara acerca de la importancia de estar capacitado para esto. ¿Ustedes reciben entrenamiento para abordar estas situaciones? Sí, totalmente. Recibimos continuamente capacitaciones en cuanto a los que son los primeros auxilios en estas situaciones de emergencia. Bueno, lo importante es que la bebé ya esté bien y está con su mamá en perfectas condiciones. Sí, tal cual. Cuando apenas llegaron los médicos del servicio 107, corroboraron que efectivamente todo estaba bien hecho. Así que eso fue un gran alivio para nosotros tres, poder ayudar de esa forma y colaborar también con la gente de los médicos. Bueno, perfecto. Felicitaciones a los tres. Muchas gracias por habernos narrado este hecho. Que bueno, como recién comentábamos, la importancia de que el policía, que no siempre está abordando situaciones en donde hay un delito, muchas veces tiene que asistir, contener, ayudar, acompañar a alguien que está necesitando simplemente que alguien lo acompañe. Recordemos hace muy poco el caso de los efectivos policiales que lograron, mediante la maniobra de Heimlich, lograr que un bebé desobstruyer sus vías aéreas que le impedían respirar. Eso es la diferencia entre la vida y la muerte. Y cuando aparece alguien bien entrenado para hacer lo que tiene que hacer, ocurren cosas como estos. El nacimiento de Paz, asistido por tres efectivos policiales, ayer en Villa Corina. Siguen ustedes en Estudios.